Me recuerda a mi papá y a nosotras Ok, ok Bueno, estamos acá por Twitch Lucho queriendo que digan Que le recuerda a sus ex No, yo no soy así Ustedes recordarán a sus ex Yo puse a un familiar Yo puse familiar, a un ser querido Si para ustedes un ex es un ser querido No sé qué tienen en su cabeza ustedes Dice ser querido Puede ser que esté presente Puede ser que está su mamá en tu casa No sé Ustedes dirán Yo les puse ese título Ustedes harán cargo como ustedes quieran Así que tenemos hoy Canciones para recordar un ser querido Así que vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda con esto Y vamos a darle play a esta canción Que me pidió Jess Y la recuerda a su papá Y a sus A ellas Así que vamos a ver qué onda Este Que se fue por problemas de droga A centro de rehabilitación Cuando yo era Tenía nueve años Este sí Este sí Esto les decía yo Esto es fuerte Así que vamos a darle play Bueno Es maná El reloj cucú Y Fitz Mabel No sé quién es Mabel ¿Qué onda? No sé quién es Mabel 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 Prende la luz Wow, qué chiquitita El relojito Que puso Navar Papá besó mi frente Me dijo Me dijo Buenas noches Hijito Y me apagó La luz Prende la luz que tengo miedo ¿De dónde es ella? ¿Alguno sabe? Prende la luz y apague el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá ¿Quién es ella? ¿Alguno me puede decir quién es ella? En los comentarios, por favor Es muy chiquita Es muy chiquita Ella salió en la voz Kids México Hola Qué bonito Que aguantó Todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en la voz Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y cómo aguantó Y cómo aguantó Por las mañanas Oye, qué sutil el video Me parece muy bonito El video Bueno, no No me quebró Cómo me quebró Cómo me quebró la canción original La vieja No sé No sé Qué es lo que tiene la canción original Pero bueno Yo cuando reaccioné a la canción original La viejita Me partí de la mitad En esta estoy sintiendo una canción muy distinta Es como que no es la misma canción Siento otra Otro Otro sentimiento Otro sentimiento, ¿no? Esto de dejar pequeños relojes Cómo va pasando el tiempo Este Dejar esto de pequeñas fotos Los recuerdos Cosas como Una bicicleta de la niñez De alguien que era súper chiquito Este Creo que está teniendo otro Fueron por otro lado Emocional distinto No como la canción más viejita Que la canción viejita Yo la escucho Y no la escucho mucho Porque justamente por esa razón Me pone Me pone mal escuchar esa canción Me pone un nudito en la garganta Pero esta me da Otro Tiene como otra emoción Creo que eso Está súper bueno Que tenga otra emoción Va, creo yo Saben que no estoy grabando No estoy grabando Me di cuenta Que no estoy grabando Pero bueno Vamos a seguir escuchando Esto también Las cartas Tengo miedo Oye Cucu Papá Se fue Prende la luz Y apaga El tiempo Esta canción Muy bonita Muy bonita voz tiene ella Muy bonita voz Una voz muy dulce Profunda Tiene muy bonita voz Tiene Ahí en ese final En los finales De sus fraseos Tiene un lamento Ahí Súper sutil Que me gusta mucho En ella Lo extrañamos años Oye Cucu Papá Se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucu Papá Se fue Prende la luz Como Amo Extraño Oye Cucu Papá Se fue Prende la luz No dejemos Que la vida Se nos vaya Entre los dedos Como arena De mar Vivamos Gota A gota Los momentos Tenemos alas Para abrazar A los que amamos A los que están vivos Bailemos Y ríamos Y como un juego De espejos Hoy encuentro Todo lo tuyo En mí Te fuiste Y aquí te tengo Habitándome Entre mi piel Y mi alma Que bonito Que bonito Que bonito Lo que hicieron Reversionar una canción Que ya tiene muchos años Y que ya tiene un sentimiento Y que ya tiene un todo Es como algo muy difícil De poder Hacer nuevamente Y le dieron algo Le dieron algo más lindo Le dieron Una gota De positividad Tremenda La canción Mucho Mucho Creo que el video También fue muy sutil Fue Poder ver En ciertas En pequeñas Pequeñas cositas Como las cartas Esas bicicletas El reloj Por supuesto Los relojes De que va pasando El tiempo Que el reloj Va haciendo Los años Que van pasando Y los momentos Que van recordando Fue muy bonito La voz de ella Súper linda Súper bonita La voz de ella Y creo que hicieron Una reversión Súper Súper bonita Y con otro Con otro Con otra connotación Emocional Distinta Me gustó muchísimo Muchísimo Esta versión Gracias Jess Por esto Este Nada Me gusta Por eso Mandé esta Porque la otra Porque tiene otras cosas Con las anteriores Y yo igual Es súper bonita La canción Súper bonita